Le pido a una inteligencia artificial que me genere un nuevo miembro de Slipknot y el resultado es increíble. Muy buenas, ¿qué tal estás? Espero que estés súper bien. Hoy te voy a traer un vídeo bastante distinto y volviendo a utilizar inteligencia artificial. En este caso le he pedido que me genere ideas para un nuevo miembro de Slipknot con su máscara, su indumentaria y con todo. Y la verdad es que el resultado es impresionante. Antes de nada, si te gusta este tipo de vídeos o reacciones a bateristas y demás, recuerda suscribirte al canal para no perderte futuros vídeos como este y de esa manera me apoyas muchísimo. En este vídeo vamos a ver tres ideas que han salido un montón más, así que si el vídeo este tiene el suficiente apoyo, haré una parte 2 para que veáis el resto de ideas porque la verdad ninguna tiene desperdicio. Yo en este vídeo saco tres de las que más me han gustado, aunque las otras ya digo que están chulísimas igualmente. Vamos con la primera de ellas y realmente aquí lo que le pedí fue que hiciese una máscara al más puro estilo Slipknot, que fuese para un componente completamente nuevo que no existe, no le he dicho si es guitarrista, si es bajista, nada de eso. Simplemente le he dicho que es un nuevo componente para Slipknot. ¿Cuál sería el nombre que le pondrías a este miembro nuevo de Slipknot? Bueno, este ya lo habréis visto porque está en la miniatura igualmente, pero me parece que es chulísima. Tiene todas, no sé por qué le ha hecho orejas, pero bueno, te la podéis imaginar sin las orejas también igualmente. Aunque bueno, también sería una buena idea para ponerle nombre, no lo sé, al nuevo miembro. La indumentaria me parece bastante correcta, no sé, me gusta bastante el tema de esas chaquetas, ese cuero y demás. Y luego el tema de la máscara, pues en sí me gusta mucho. En este caso me encanta el tema de que le hayan puesto esos colores rojos y demás, destaca bastante y esos ojos rojos también. Decidme qué instrumento queréis que le pega a esta máscara y el nombre, por supuesto, que le pondrías a esta primera. Ok, para la segunda le pedí básicamente lo mismo, realmente generé varias ideas con el mismo prompt, así que vamos a ver cuál sería la segunda. Y bueno, aquí la tenéis. A mí realmente esta me gusta muchísimo más que la anterior porque tiene un rollo, no sé, Sid Wilson quizás. Sí, yo creo que Sid Wilson es lo que más me llama a mí, no sé, por el tema de así, como que tiene una máscara parecida a las de gas. Y me gusta muchísimo, la verdad. Esta es de las top, para mi gusto. La ropa y demás, el estilo también está bastante guapo, un poco más así cyberpunk. Por lo general me gusta bastante. No entiendo el tema de las orejas. El nombre que le pongáis yo creo que va a valer para las tres porque como todas tienen orejas, es así como de murciélago o de gato o no sé qué decir. Pues bueno, ponerle también nombre abajo en los comentarios y decirme cuál es la mejor para vosotros. Y bueno, por último vamos con la número tres que también está súper chula, me gusta muchísimo. Este tiene más un estilo, yo diría que Corey Taylor al inicio o algo así, no sé si será porque tiene el pelo rojo y demás. Pero bueno, decidme qué opináis de esta número tres. Como digo, también me parece bastante chulo. El tema de la ropa en este caso me flipa, está muy muy guapa. No sé qué tiene ahí abajo si un buñón o una mano, no lo sé. Pero está muy guapo. Tiene un rollo así entre futurista, cyberpunk también un poco. Me gusta muchísimo. Esta realmente me flipa. Esta es la que más me pegaría quizás para vocalista o algo así, ¿no? Un corista o algo así por el estilo. Me da a mí la sensación. Alguien que esté muy loco por ahí dando vueltas por el escenario. Y bueno, hasta aquí las tres ideas de estas máscaras o este nuevo miembro de Slipknot. Decidme cuál es vuestro favorito de los tres y qué nombre le pondríais. La verdad es que a mí me gustan las tres máscaras. Me parecen que han salido bastante chulas. O sea, me gustan muchísimo y creo que encaja también un poco con lo que es la dinámica de Slipknot. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tiene este vídeo bastante apoyo haré una parte 2. Así que dale a me gusta. Suscríbete a mi canal para no perderte futuros vídeos como este. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.